Bueno, pues yo soy Iván Parra, actualmente soy autónomo, tengo una agencia de gastro marketing y al mismo tiempo estoy cursando un máster en dirección en comunicación estratégica en la UMA. Yo me he criado en el barrio de La Palma Palmilla, concretamente en frente del campo del 26 de febrero y desde ahí llevo viviendo 32 años ya de mi vida. Pues mi infancia fue agradable, la verdad que estuvo bastante bien. Sí que es verdad que tenía más relación con gente de fuera del barrio y demás, pero sí que nunca ha sido una infancia ajetreada ni polémica ni nada por el estilo. Sí, tenía una infancia normal, podía salir a jugar con mis amigos, tenía mi grupo de amigos de pequeño pequeño aquí en el barrio, salía a la plazoleta del barrio a jugar a la pelota y demás, o sea que por eso sin problemas vaya. Pues yo la verdad es que nunca he visto ningún tipo de discriminación cuando yo era pequeño, siempre he ido abanderando un poco lo que viene siendo la pertenencia donde soy, del barrio donde vengo y sí que es verdad que a lo mejor he notado un poco de sorpresa en mi entorno a la hora de estudiar ya estudios superiores, como que se sorprendían de que yo fuera de La Palmilla, en plan por el hecho de que hace aquí alguien en la universidad siendo de La Palmilla, pero quitando eso nada raro. Desde pequeño siempre me han inculcado el valor de la educación en casa, tanto mi padre como mi madre, vaya, los dos siempre se han preocupado, tanto a mí como a mi hermana, vaya, los dos siempre nos han educado y siempre han estado trabajando con eso, con la idea de que nos comportásemos de la mejor manera posible y de forma cívica, vaya. Yo, tanto infantil como primaria, la estudié en el Colegio Misioneros Cruciales de la Iglesia, la verdad que tengo pocos recuerdos sobre esa época, sí que es verdad que no diría que es mi mejor época de mi vida, porque considero que es mi mejor época bien más adelante cuando ya empiezo a estudiar lo que a mí me apasiona, pero sí que tengo buenos recuerdos de aquella época. Pues durante la secundaria yo básicamente hice el primero y segundo en el mismo colegio, en el Colegio Misioneros Cruciales de la Iglesia y de segundo a tercero mis padres decidieron pasarme a un colegio de Miraflores, Jardines de Puerto Oscura, más que nada porque el director era amigo de la familia y así pues tenían más cercanía con el equipo, digamos, educativo y demás y podían tenerme más bajo control y nada, el cambio fue un poco brusco porque sí que es verdad que cuando pasamos del Misionera al Puerto Oscura hubo un cambio de nivel bastante grande que me hizo repetir, que tampoco considero que fuera nada del otro mundo, era algo que tenía que ocurrir y a partir de ahí me adapté al ritmo de aquel instituto y seguí adelante. Pues mi etapa en Jardines de Puerto Oscura, la verdad que la recuerdo bastante guay porque hice grandes amigos que a día de hoy conservo y la verdad que fue una época en la que al principio me costó, como te comentaba, adaptarme al ritmo pero una vez que me adapté no hubo ningún tipo de problema. Sí que es verdad que no era el alumno más brillante de la clase porque cuando ya llegaba a bachillerato también me costó bastante sacarme el bachillerato, sobre todo no por el hecho de que no tuviera las capacidades para poder hacerlo sino porque no tenía la motivación que necesitaba para poder llegar a conseguirlo. Entonces fue una época un poco turbia por así decirlo pero con persistencia pues al final acabé sacándomela y iba encaminado con mi idea de estudiar el grado de publicidad y relaciones públicas y cuando ya acabé bachillerato hice selectividad, no me dio la nota y lejos de digamos abrumarme por esa situación lo que decidí fue tomar otra vía diferente que me llevara a conseguir mi objetivo que fue estudiar el ciclo superior de imagen y sonido. Sí es verdad que fue bastante complejo y complicado el llegar al grado que aún así no es mi peak máximo de estudio, pero sí que es verdad que durante todo el proceso lo que yo tenía siempre en la mente era que lo importante no era llegar al primero sino llegar, o sea más vale llegar tarde que no llegar nunca. Yo empecé el grado de imagen y sonido en el Jesús Marín con la idea de llegar como te he comentado al grado de publicidad. Entonces yo desde el día uno tenía claro cuál era mi objetivo que era conseguir la mayor nota posible para poder entrar de forma exitosa en el grado. Esa época de mi vida estudiando es una de las que más recuerdo con más cariño porque como ya te comenté pasé de estudiar cosas que no me importaban o que no me llamaban la atención que me parecían súper aburrida a empezar a estudiar cosas que me interesaban muchísimo. Además también conocí a grandes amigos que también sigo teniendo a día de hoy y fue una época que recuerdo con mucha ilusión y muchos añoros. Me di cuenta que estudiando lo que te gusta te cuesta bastante menos. Entonces a partir de ahí empecé a como buscar esa vía en la que dedicarme a aquello que me guste. Y también justo en esa época empecé ya a trabajar de forma los fines de semana como fotógrafo en diferentes eventos de fotos como de comuniones y demás. Y ahí a partir de ahí empecé a ver por así decirlo la parte buena del trabajo que es la remuneración de conseguir dinero y demás. A raíz de esta época de estudiar el ciclo superior, obviamente como te comenté tenía el objetivo de llegar a publicidad, conseguir la nota. Sí es verdad que hice un par de asignaturas específicas para poder asegurarme sobre todo en la plaza y conseguí entrar en publicidad de relaciones públicas. Y esa época pues sinceramente para mí ha sido la mejor época académica que he tenido en mi vida porque han sido cuatro años en los que me he formado como un profesional. He conseguido estudiar lo que me gusta, aprender una barbaridad y conocer gente que al día de hoy están todos los días presentes en mi vida y la verdad que lo recuerdo bastante bien. A mí el hecho de que me gusta la publicidad es porque me gusta conocer cómo la gente se comunica. Yo empecé, el grado se llama Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, yo empecé 100% convencido de que me iba a dedicar a la publicidad y conforme fui avanzando en esos cuatro años me fui especializando en la otra rama de mi grado que son las Relaciones Públicas, que son puramente la comunicación. Y desde entonces pues me dedico íntegramente a la comunicación, desde hace ya pues seis años por lo menos. Pues durante mi época en la universidad, en cuanto pude, que a partir del segundo o tercero de carrera, conocí lo de las prácticas Icaro, que son prácticas extracurriculares, y empecé a echarla y a no solo adquirir el conocimiento a través de las clases, sino también el conocimiento a través de las prácticas. Entonces estuve saltando en diferentes empresas hasta que acabé la carrera y una vez que acabé la carrera tuve la disyuntiva de, bueno, ¿y ahora qué? Porque es algo que todo el mundo nos preguntaba cuando acabamos la carrera. Y yo decidí hacer un máster en Marketing Digital que me dio las puertas, o sea, me abrió las puertas para poder coger y dar el salto a diferentes empresas donde estuve trabajando durante tres años más o menos, hasta que di el salto al autónomo. Pues, como te comentaba, mi gran pasión o una de mis grandes pasiones en la vida es la comunicación. Entonces, cuando estudié el máster en Marketing Digital, esa pasión por la comunicación viene a través de las redes sociales. Entonces yo, en todos los puestos de trabajo que he estado, me he encargado, era la persona que gestionaba todas las redes sociales de las diferentes empresas donde trabajaba, Twitter, Instagram, Facebook y demás. Entonces, trabajando en la última empresa en la que estuve trabajando, vi que conseguía cosas, pero que esas cosas, esos hitos profesionales que conseguía, no terminaban de llenarme, porque trabajaba en un sector que no me apasionaba y demás. Entonces, por eso decidí dar el salto a ser autónomo, porque la otra de mis grandes pasiones es la gastronomía. Entonces decidí unir mi pasión por la comunicación y mi pasión por la gastronomía para poder trabajar de ello. Empecé siendo autónomo y me embarqué en esa aventura básicamente porque mi intención es que a través de las redes sociales cualquier empresa de restauración, ya sea restaurante o empresa cárnica, heladería, lo que sea, pueda tener un buen departamento de marketing que les sepa gestionar esa comunicación, porque las personas, o sea, los restauradores saben mucho de cocina, pero no saben de comunicar. Entonces mi idea es ser esa pieza clave que les ayude y les complemente a la hora de comunicar en redes sociales. Llevo dos años, bueno, más de dos años siendo autónomo, ya este es casi mi tercer año, y no contento con la idea de meterme en la aventura de ser autónomo y con la inquietud siempre de seguir formándome y seguir aprendiendo, este año he decidido empezar un máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación en la UMA. Este máster lo hago, aparte de por seguir ampliando mis conocimientos en términos comunicacionales, también con la idea de meterme el año que viene a optar por el doctorado de la UMA. El ser autónomo no es un camino de rosa, es un camino complicado y difícil, pero sí que es verdad que aunque sea eso de ser tu propio jefe, no es totalmente así, sino que hay días peores, días mejores, pero sí que es verdad que te llena. Obviamente te puedes dedicar a ello y puedes vivir de ello porque es una vía laboral viable, pero es complicado. Respecto al doctorado, pues básicamente el doctorado consiste en hacer una investigación de cuatro años y a raíz de esa investigación de cuatro años, pues empezar a dar clases en la universidad. Mi motivación por la que hago el doctorado es básicamente por el hecho de investigar en mi campo de estudio, pero sobre todo por el hecho de poder enseñarle a las nuevas generaciones temas relacionados con la comunicación. A ver, para mí Palma Palmilla es un barrio más de Málaga, o sea, no tiene ninguna distinción. Sí que es verdad que tiene sus cosas como cualquier otro barrio, pero no tiene nada. A la gente que tiene una visión distorsionada de Palma Palmilla, yo personalmente le invitaría a que se diera una vuelta por el barrio y que lo conocieran. Porque una vez que conoces algo, no tienes miedo a ese algo o se te quitan los prejuicios por ese algo. En definitiva, yo soy una persona más de este barrio, de La Palma Palmilla. He estudiado, trabajo, sigo formándome y la verdad que no tengo ningún prejuicio ni me arrepiento del camino que he seguido. Y lo que le diría a los niños y niñas de La Palma Palmilla es que, aunque tu camino no salga exactamente como tú quieras hacerlo, no desistas en el camino de seguir esforzándote y busca otras vías que te lleven a conseguir tu objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!